El mayor general retirado de la Armada Dominicana, José Ignacio Sandoval Cabrera, se acercó a este programa hace varios días porque él tiene una situación que quiere plantear. Y le dije, bueno, vamos a conversar. Él ha ocupado varios cargos cuando estuvo activo en las Fuerzas Armadas, fue director de prisiones, estuvo como procurador del Ministerio de las Fuerzas Armadas, creo que en ese momento se llamaba Ministerio, ahora era Armada Dominicana, y también fue superintendente de las compañías de seguridad privada, que como ustedes saben son órganos que están regulados por esa entidad que dirige las Fuerzas Armadas. Muy buenos días, gracias por estar acá. Buenos días. Bueno, cuénteme así del cargo como superintendente, de qué se trataba básicamente para las compañías de seguridad. Se supone que ese es un órgano adscrito a las Fuerzas Armadas, un órgano que verifica y vigila cómo operan las compañías de seguridad. Sí, el superintendente de seguridad privada viene siendo como el órgano rector de toda la compañía de seguridad, que tiene que ver con el buen funcionamiento de la compañía de seguridad privada. Entonces, las compañías de seguridad privada en el país, ¿cuántas hay? Cuando usted salió de ahí, ¿cuántas compañías de seguridad privada había? En ese entonces habían más o menos 200 compañías de seguridad privada. Según yo tengo entendido, una constante es que las compañías de seguridad privada suelen ser propiedad de militares o militares retirados. ¿Eso es así? Sí, por lo regular un 70% pertenecen a oficiales retirados. Sí, porque es la gente que brega con armas, con ex policías, ex militares, que son los que trabajan ahí. Entonces, usted tenía su propia compañía de seguridad. Mire, a raíz yo fui superintendente de la seguridad privada. Pensando en que la vida termina en el ámbito militar, y yo soy abogado de muchos años, pensé que al final de algo tenía que vivir. Bueno, al salir de la subintendencia de seguridad privada, adquirí una compañía de un señor que llamaba Humberto Binet. Luego comencé a trabajar en ella, ya después de estar en el retiro, duré 33 años y 6 meses como militar. Me dediqué a ejercer la seguridad privada en adición a la profesión de derechos. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, el hijo mío mayor, que es abogado, tenía un servicio asignado en las redes de plantas de gas que tiene el ministro actual, Paulino Sen. Sí, él tiene plantas de gas. Bueno, yo vi que Marino Zapete aquí en su programa presentaba que él tiene varias empresas de distribución de gas. En una de las plantas de gas de él. En una del actual ministro. ¿Usted le prestaba servicio? Le prestaba servicio. ¿Y qué pasó? En la ciudad de Santiago, uno de los guardianes no fue atracado. ¿Lo atracaron? En dos ocasiones. Ajá. El hijo mío, que era que estaba enfrente, un muchacho joven, en la sucursal de Santiago, inmediatamente se reúne con el administrador y por los problemas solicita el retiro del servicio. O sea, la compañía suya, que es una empresa de seguridad, administrada por su hijo, decide retirar el servicio de una empresa que le habían robado dos veces, que es propiedad, dice usted, del actual ministro de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué pasó después de...? Presenta la denuncia y se retira el servicio. Bueno, un día estoy yo en mi casa, me sorprendo, sobremanera. Yo no sabía que esto iba a suceder con relación a... Esto iba a surgir un problema con relación a... ¿Qué problema surgió? Es bueno que usted sea directo para que la gente lo entienda. ¿Cuál es la situación que ha surgido después del rompimiento de un contrato con una empresa que usted le consta que es del ministro? ¿Qué es del ministro? Sí, es del ministro. Sí, es del ministro, lo dice ahí. Paoligas. Ajá. Paoligas. Paoligas. Entonces, ¿qué pasó? Sí, un día estoy en la casa y me llama mi hijo. La superintendencia está por aquí, por las oficinas. La oficina de nosotros está en la 27 de febrero, frente al lado del colegio Don Bosco. Los oficiales están ahí, que me conocen a mí porque yo fui superintendente. Le digo que me espere. Llego por allá, me dice, no, el superintendente mandó a hacer un cotejo de las armas de las empresas. Y yo, eso no es problema. Ustedes lo verificaron. ¿Y qué hallazgos tuvieron? Y ese día no había forma de hacer el cotejo de las armas, pero me encontré sospechoso porque por lo regular la superintendente tiene una norma de notificar a los empresarios tal día vamos a hacer una inversión. Aunque parece no ser una cosa lógica, porque si yo te voy a inspeccionar debería llegar por sorpresa. Por sorpresa. Pero los regulares es la estrategia que utiliza la superintendente. Y le dice, bueno, y yo me acerco, como hoy me acerco, los oficiales se retiraron y me dijeron, para tal día, queremos que usted manden el listado de las armas y la compañía. Otro día, y me llego, llega por sorpresa, me llama el hijo mío, aquí hay un oficial, dos oficiales de la superintendencia, conjuntamente con un ayudante fiscal. ¿Y qué pasó? Que quieren abrir la puerta de la de María con la finalidad de impersonar las armas. Digo, no, no, yo voy para allá. Pero como yo llego, hace tiempo se habían llevado al hijo mío, un joven abogado de 21 años, y cuando me dice la secretaria, se llevaron a José Ignacio, que lleva el mismo nombre que yo. No me hagas todos los detalles del cuento, para que tengamos tiempo de ir a lo que pasó. ¿Qué pasó? Ellos van, inspeccionan, se llevan su hijo ahí. Inspeccionan, se llevan el hijo. ¿Y de qué le acusan? Lo acusan. ¿Eso es lo que vamos a decir? Lo acusan de que dos carpetas de la compañía estaban de manera irregular. Cuando llego, yo pensé que estaba en la fiscalía, porque... ¿Y eso no es verdad? No, porque ellos mostramos a la fiscalía, mostramos a la fiscalía las dos licencias de las dos escopetas, inmediatamente dictan órdenes de prisión contra los... Tienen a usted, no, el dueño soy yo de la compañía. Despachan a mi hijo, y luego lo que hacen es que me dejan a mí detenido. ¿Cuándo ocurrió eso? El 2 de diciembre de 2016. Yo recuerdo que usted salió en los periódicos. Sí, en todos los periódicos. Arrestan un general porque... En todos los periódicos. Por situación irregular de su compañía. ¿Qué ha pasado? Eso fue en el 2016. En el 2016. ¿Qué ha pasado desde entonces? Porque hubo un proceso legal que se abrió. Sí, se abrió un proceso legal. Yo demostré la adolescencia, pero antes hice la comunicación a la fiscal de la zona oriental. Y al ver la adolescencia, lo que hace es que... ¿A ver qué? Perdónen que no lo sé. O sea, va la adolescencia. Ah, la adolescencia. Que yo entendía la adolescencia. No, la adolescencia. La dos licencias, sí. La alarma. Ella lo que hace es que retira la acusación. Ok. Retira la acusación. Y entonces, si ya usted no está acusado por el Ministerio Público, ¿cuál es el problema? Retira la acusación y extingue la acción penal, en particular, en el artículo 44, párrafo 5 del Código Procesal Penal. ¿Y su compañía sigue operando? No, porque ellos no le dieron... Lo regular era que cerraron la compañía por el conflicto comercial y a ellos no les interesó proceso penal. La compañía se encuentra cerrada desde esa época. Entonces, usted dice, usted sostiene que el cierre de esa compañía por parte de la superintendencia que verifica las compañías privadas, usted responsabiliza al actual Ministro de la Fuerza de Defensa. Porque ustedes tuvieron un conflicto con una empresa de gas que... Pero aparte de otro conflicto como los reservos, como yo era juez de la Fuerza Armada. Ah, ya. Porque yo le solicito al Presidente de la República que solicite en mis 33 años de servicio que yo tenía en la Fuerza Armada, y 7 meses, que solicite el historial militar mío, que mi familia está pasando hambre en mi vida, yo ingresé como raso y llegué a mayor general siendo abogado. Esa es una solicitud que usted le está haciendo mientras. Le solicito que solicite el historial militar mío, porque también solicite el historial militar de Paulino C. Pero antes de mirar el historial militar de Paulino C., que se tome la patilla para la presión. Ya. Bueno, usted está sugiriendo cosas, pero no va al fondo y realmente dice que se lo reserva. Así que vamos a... Si no va a ser claro, sería bueno en ese tipo de cosas ser específicos, sobre todo si se tiene documentación. Pero usted se siente acosado por el actual Ministro, básicamente. Él sabe. ¿Y usted no lo ha sometido a la justicia, no ha procurado ante un juez? Sí. Porque, bueno, hay unas vías legales siempre. Cuando el poder se excede de un lado, uno va civilizadamente por el organismo que es. ¿Usted ha hecho otra cosa? Lo que pasa es que a él lo que le interesaba es cerrar la compañía. Se olvidó del proceso penal. Pero yo como abogado... ¿Y usted no puede apelar? Con 30 años de ejercicio, le manejé la situación. Manejé el asunto del proceso penal con la finalidad de conseguir la extinción de la acción penal. O sea, no va al lugar, más allá de no va al lugar. Supongo que usted está sentado y que está haciendo esta acusación de forma tan precisa. Usted nunca había tenido, como militar, no tuvo problemas con la ley. Esta fue la primera vez que usted tuvo un conflicto de este tipo. ¿Su hoja de vida es limpia? Limpia. Bueno, pues ahí está puesto. Entonces, otro día, porque a mí me hubiese gustado hablar sobre las compañías de seguridad, de las cuales hay muchas dudas en el país, su personal que gana Chele y amanece largo, todo ese tipo de cosas que se ha requerido muchas veces que el sistema opere mejor, pero no tenemos más tiempo hoy. De todas maneras, está planteada la situación de este hombre que fue mayor general, retirado. La información que sale suya básicamente está conferida precisamente al tiempo en el que usted tuvo esa situación. Él ha traído unos documentos donde muestra que el Ministerio Público terminó archivando la investigación que había en su contra y por lo tanto asume que, dada esa circunstancia, no tendría objeción para atender su compañía. Sí. Ya tenemos el tiempo encima, 30 segundos si usted quería decir algo más. Sí, nada. Usted me pregunta que si después de... Sí, ¿qué usted hizo? Si demandamos por ante la Cámara Civil y Comercial reparación de daño y perjuicio. Eso se está conociendo en la quinta sala. O sea, no ha sido fallado. No ha sido fallado. Pero está fijada, aplazaron para el 27 de noviembre de este año. Ok, seguiremos entonces pendientes. Muchísimas gracias por venir a este programa. Era el mayor retirado José Ignacio Sandoval Cabrera, que como ustedes vieron, había sido denunciado por una compañía que tenía. En ese momento lo que se distribuyó a la prensa es que era irregular y posteriormente él ha dicho que fue descargado. Bueno, ahora tengo a Carolina Santana que les había dicho, hoy es un día en el que no me perdonaría que ese tema no se toque aquí. De modo que vamos a ir con una experiencia colombiana. Es la número cuatro, señor director. Me gustó porque en Colombia, ahora por el Día Internacional de la Niña, varias instituciones públicas dijeron menos mitos, más igualdad. Y buscaron todas las situaciones que dan fundamento a la discriminación en perjuicio de las niñas, que en el futuro serán las mujeres. Comienza ese camino de discriminación. Les comparto esto y seguimos hablando con Carolina Santana. Me dijeron que las mujeres no sabían tomar decisiones. Nada que ver. De niño me dijeron que los hombres no podíamos llorar. Puro cuento. De niña me dijeron que habían profesiones solo para hombres. Sé que no es así. De niño me dijeron que el cuidado del hogar es solo para mujeres. Ya no lo creo. Una sociedad más igualitaria es una sociedad menos violenta. El asunto es sencillo. Menos mitos, más igualdad. Como les decía, conversamos con Carolina. Hoy es el día, Carolina, el Día Internacional de la Niña. Hoy es el Día Internacional de la Niña, declarado por el organismo de las Naciones Unidas, ONU, para conmemorar la lucha por los derechos humanos de la niñez hembra. Particularmente las niñas porque existen, digamos, que muros de contención para su desarrollo. Así es. Es lo que hemos visto. Así es. Una forma de verlo, esos muros de contención, es que si uno siguiese la vida de un niño o la vida de una niña a la vez, uno se daría cuenta que cuando llegan momentos específicos de la vida hay trabas para las niñas que para los niños no hay. Aquí en República Dominicana, que es uno de los países, el tercer país en América Latina en embarazo en adolescentes, por ejemplo. Por ejemplo. Son niñas embarazadas de hombres adultos. Por ejemplo. Y tenemos un matrimonio infantil que legaliza eso. Totalmente. Eso, hay cifras muy buenas sobre eso. Por ejemplo, la causa número uno de muerte en niñas entre 15 y 19 años en la República Dominicana es un aborto clandestino. Uno. Bueno, la segunda causa de muerte en todo el mundo, en todo el mundo, de niñas entre 15 y 19 años es un aborto. ¡Oh! Es un aborto. Sí, eso te quiere decir. Entonces, eso te quiere decir que el embarazo adolescente es una tragedia mundial y en la República Dominicana ni se diga. Y ocurre a veces por casos de abuso sexual, por lo tanto, al margen de la ley, y en otros casos con el beneplácito de la ley. Porque en cualquier país que se respete, el consentimiento sexual en minoría de edad no existe. Ya. Porque en minoría de edad no hay consentimiento ni para beberse una cerveza. Exacto. No se entiende que hay discernimiento ni para beberse una cerveza. Que un colmadero no le puede vender a una niña una cerveza, pero un hombre viejo puede casar a una niña. Y fíjese qué terrible es la norma, que permite que una niña se case, pero exige que un varón sea mayor de edad. La norma es República Dominicana. La norma es República Dominicana. Una niña puede casarse a los 16 años con un hombre adulto, pero un niño no, ese no. Ese está protegido por la ley. Uno no se pregunta cómo una ley tan infame en el Congreso no ha resuelto eso. Claro. Además, lo que eso genera en cuanto a otras normativas, por ejemplo, aquí no se podría prohibir, como está prohibido en otros países como Estados Unidos, en ese mismo formato que tienen esos otros países, que una persona adulta tenga una relación con una niña, con una menor. Porque se supone que el matrimonio infantil requiere, si es legal, requiere una relación previa. Es decir, tú antes de casarte tienes un novio. Entonces, un adulto pudiera alegar, no, pero ella es mi novio, porque yo me voy a casar con ella cuando ella tenga 16. Y no se le permite porque es agresión sexual. Exactamente. Solo se permite el momento del matrimonio. Entonces, una cosa que no tiene sentido. Es una normativa que no tiene sentido. Yo quisiera aprovechar, ya que estamos casi terminando, en el día de hoy el periódico Listín Diario publica una carta que le ha mandado a UNICET. Exactamente. Independientemente de los valores de la carta, que todo se puede discutir, ayer yo me preguntaba cómo es posible que en República Dominicana, por ejemplo, yo vi en la televisión a una niña violada, la sacaron de espaldas, a la mamá de frente y al tío dando testimonio de cómo la violó el tipo, que además era parte de la familia. Cuando esa niña vaya a la escuela, ¿la protegieron? No, todo el mundo sabe que esa es la hija de fulana que vive en tal lugar que además salió en televisión. Entonces, la protección de las niñas, sobre todo cuando están involucradas en abusos sexuales, que la han abusado, deja mucho que desear. En el caso de la hijastra de Pablo Ross, no solo el Listín, porque el Listín UNICET le está reclamando una parte, que es una información específica contra ese artículo. Exacto, que la niña dio una declaración cuando estaba en Cámara GESER, que se supone fueron informaciones que debían estar protegidas por demás. Pero aquí otros periódicos publicaron hasta la dirección de la residencia. El nombre de la mamá, la dirección de la residencia, la dirección donde vive la niña y los nombres de los testigos que por demás lo ponían en riesgo, o sea, se podían retirar. Ahí está lo que pone el Listín, que ahí dice UNICET se queja de trato a caso de hijastra de Pablo Ross, pero el Listín pone el titular anterior, y yo lo vi en la versión digital, dice UNICET exige, que no usa la palabra exigir. No, dice ruega y exhorta. Y exhorta. Cuéntame, ¿qué te ha parecido esto? Los planteamientos que está usando UNICET específicamente, y digamos que lo que podría ser el Listín diario o cualquier periódico dominicano frente a lo que se está haciendo aquí, con las niñas específicamente. Lo primero es cumplir la ley, tan sencillo como eso. ¿Y la ley qué indica? La ley dice que los detalles en casos de menores en general no pueden ser divulgados, y los casos de abuso sexual tampoco. Es decir, aquí hay un doble problema legal. Con tan solo cumplir la ley basta. Lo que a mí sí me apena es que haya tenido que llegar el 11 de octubre, el Día Internacional de la Niñez, para que un organismo internacional se preocupe por algo que circula en la prensa nacional sobre nuestras propias niñas. Es decir, hay demasiadas organizaciones locales, hay demasiada gente que pudo haber dicho algo, o que dijo algo, pero que a lo mejor no tuvo este tipo de repercusión. No, y que tiene que tener el detalle de escribir. Yo, por ejemplo, el órgano rector de la Niñez en la República Dominicana, CONANI. Nunca he visto una carta de CONANI para que estas cosas no pasen. Porque quizás hay muchos órganos estatales que no quieren un conflicto con un medio. Pero se supone que para algo está, porque eso no es para... Claro. Si no, uno pone una floristería, se dedica a sembrar flores y no tiene conflicto. Sí, mira, hay unos datos también en ese sentido que son muy importantes. Le voy a dar lectura breve, que sé que se nos agota el tiempo. En el sistema educativo de la República Dominicana, el 89% de las niñas asiste a nivel primario. Es decir, perdimos el 11%. Pero luego, a nivel secundario solo asiste el 62%. Ahí bajamos 27 puntos más. 37% de las niñas al final no terminan la escuela. El 19.5% de las mujeres desertó para hacer los oficios del hogar, según UNICEF, en el 2016. Y los datos arrojados por Endesa señalan que los principales motivos de las mujeres entre 15 y 29 años para abandonar la escuela o la educación fueron porque quedó embarazada en un 18,4% o para cuidar o mantener a los niños producto de ese embarazo en un 16,6% y para trabajar un 18% también datos de UNICEF citando a Endesa en 2016. Bueno, gracias Carolina. Carolina, en sus redes sociales sube algunos datos. Ustedes pueden buscarlo en el día de hoy. El caso de la hijastra de Pablo Ross, no hay duda que por las características públicas que tiene el personaje infractor, devino en una vulneración de derechos, no solo de lo que él cometió y se le acusa, sino también en los medios de comunicación respecto a la niña. Porque más importante que el agresor es el bienestar de esa niña. Y esa niña dijo incluso que no quería poner la denuncia porque su agresor era muy público. O sea, ella sabía a lo que eventualmente se confrontó. Y es una pena que nosotros como país, sabiendo que ese era su temor, le hayamos materializado y hecho realidad ese temor por no cuidar cómo comunicábamos eso. Contigo y con algunos periodistas vamos a hablar luego de lo que podrían hacer los medios de comunicación de República Dominicana para que no sean necesarias cartas de unicencio. Perfecto. Gracias Carolina, gracias a todos los que han estado. Y mañana aquí tenemos otra oportunidad para decir la cosa como es. ¡Gracias!